Es muy tarde No me dejaban salir de la reunión Llamé a casa de Feri, me dijeron que ya te habías ido Es que... caminé un poco Dime la verdad, Andrés ¿Andas... andas con alguna chava? Muchas gracias Andrés Si es así puedes decírmelo Es que si algo está pasando entre nosotros y es por otra chava Te prometo que seré comprensiva Andrés Son las dos de la mañana Hueles a perfume No estabas en casa de Feri Andrés, ¿qué quieres que piense? ¿Qué ando con una chava? No seas cínico Mira, te prometo que voy a mantener la calma No quiero armar ningún escándalo Sea lo que sea, quiero que lo resolvamos juntos ¿Te late? ¿Te late? Me late Ivana Mi amor Estoy enamorado de otra Es un imbécil Ya sabía yo que algo pasaba Es más, desde aquella vez que me abrazaste con angustia de mártir en el jardín Puedo creerlo Sí, ni con que eres, Andrés No hablas mucho de su orden, ¿eh? ¿Quién es? Es una mujer muy poco inteligente Muy hermosa Y mucho menor que tú Andrés, dime la verdad, sí ¿Qué celosa eres? Sí, celosa, paranoica, desequilibrada, maníaco, depresivo Con una clara tendencia a ser suicidio Sobre todo cuando intuyo que algo grave está pasando Y no logro saber qué es Andrés, ¿quién es? Caliente, mira, ven Ven Siéntate Necesito que seas muy discreta No puedo creer lo cínico que eres Ivana, Ivana, Ivana No tiene nada que ver con eso No Una amiga muy querida Una amiga muy querida, Andrés, ¿qué te pasa? Ivana, déjame hablar ¿Me dejas hablar, por favor? ¿Me dejas hablar? Una amiga muy querida Tiene Tiene cáncer Cáncer ¿Por qué no me lo habías dicho? No pensé que hubiera necesidad de decírtelo Tiene cáncer, Andrés Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Es muy importante Es muy importante Con ella hice Hice el amor por primera vez y Me llenó de confianza De alguna manera Si no fuera por ella Estaría contigo Paulina se recién, ¿verdad? Sí Jim Jim ¿Qué mala onda? ¿Me abrazas? ¿Me abrazas? ¿Me abrazas? Señoras y señores Amigas Amigos Y algunos más que amigos Tengo sida Sí Contraje esa terrible enfermedad Nada más para Para estar in Pues sí Una mujer como yo Siempre a la moda No podía morir de una simple Neumonía Qué tontería Que la mejor Paulina Zarracín Ex de Ex de Ayer murió De sida Sus últimas palabras Fueron Dígame a Marcos Que es un hijo Que es un hijo de mala madre Bueno Diga Bueno 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 Pareció a ti Todos los cuartos Con el mismo número Alejandro ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate ¿Qué pasó? No hay teléfono Bueno ¿Mi amiga todavía está contigo? Ah Tenías que ser tú Sí Ahorita Te la paso Paulina ¿Toy una? Paulina ¿Qué hora es? Paulina Bueno Dime Oye María Inés ¿Cómo es el nombre del médico? Pero primero por favor Asegúrame De que no se parece Al ogro hermano De la bruja De Hansel y Gretel ¿Ve? ¿Cómo? ¿Me estás recomendando un médico? ¿Me dices que vaya a ver un especialista Y ni siquiera sabes su nombre? Paulina Yo no conozco a ningún médico especializado Pero juntas lo vamos a buscar No No, no te preocupes Yo me encargo de todo Oye, pero es que tú me pides discreción a mí ¿Y quién es la primera en abrir la boca? ¿No fuiste a contarles todo? Sí No, Alejandro Me acaba de pasar aquí una lista De médicos Que recomiendan De la Fundación Mexicana contra la lucha Para la lucha contra el SIDA En el verde Estamos Médicos Oye, pues eso yo no lo puedo garantizar No, no te preocupes Así lo buscaremos Como a ti te gusta Oye Aprovecho tu llamada Para darte una noticia Que A mí Me parece maravillosa Y a ti te va a caer Como bomba Adriana está embarazada Por segunda vez Así que ahora sí vas a ser tía abuela María Inés Tengo SIDA ¿No te parece que Ya es un mal suficiente Como para que ahora también Quieres que sea abuela? No, no, no Yo me encargo de todo Alejandro por supuesto Que no se va a involucrar No te preocupes Bueno Si no puedes dormir Nos vuelves a hablar Oye María Inés A esa bestia peluda que tienes A tu lado Me apapache mucho Disfrútense Amense Ay Otro cambio De señales En mi camino Ya ves No puedes evitarlo Se te presentan A cada paso que das ¿Y qué quieres que haga? ¿Te las ignore? ¿De dónde sacaste Estos folletos, eh? Ahí en la Fundación Mexicana Para la lucha contra el sí Alejandro ¿Cómo vamos a asegurarnos De que el médico que encontremos Sea muy guapo Como para gustarle a Paulina? Ah, pues pasamos revista Así que yo Yo tengo un netista muy galán Frank Inés Hasta le gustaba a María ¿De verdad? ¿En serio? Bueno Si quieres voy contigo Fíjate que no se va a poder Porque le acabo de prometer Que tú no te ibas a involucrar Ah, pues soy hombre ¿Verdad? Para tu desgracia Y para la nuestra también Oye, María Yo quiero mucho Mucho a Paulina No quiero que me dejen Que me hagan a un lado Y ella Te adora a ti Pero yo creo que Que siente vergüenza contigo Bueno Pues todos somos dueños De nuestros pudores De nuestras vergüenzas Y nuestras miserias Hay que respetárselo, ¿no? Hay que respetar el miedo De cada quien Sí Estoy de acuerdo Señor Salas ¿Tiene usted Alguna idea De por qué lo quiero tanto? No, a ver por qué Porque con usted Yo nunca he sentido vergüenza Nunca Pudor Muchísimo Rabia Rabia Hasta odio Celos Espeluznantes Pero vergüenza no Porque yo tengo confianza Porque siento que Te puedo mostrar mi cuerpo Mi pensamiento Mis fantasías Sin miedo A sentirme rechazada por ti Porque creo Porque creo Que me amas Y que me aceptas Como yo soy Y eso es maravilloso Por eso Te amo ¿Usted tiene alguna idea De por qué La quiero tanto Señora María? A ver Veme así Alguna clave Porque con usted Descubrí Que todos esos sentimientos Que yo sabía Que existían Pero no había descubierto Si existían Porque descubrí Que ser hombre No es únicamente Ser el centro de todo Mandar Decidir Y ser el arquitecto Del universo Porque con usted Descubrí Que llorar No es privilegio De las mujeres Y que gozar No es privilegio De los hombres Por eso La quiero tanto Señora María Por eso La quiero tanto Qué afortunados somos Doctor Irving Monroy Estatlanlepantla Muy lejos Doctor Francisco Ramírez 765 411 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien Ignacio Quiero decirte Que me alegra muchísimo El acercamiento Que finalmente Has tenido con Mónica Fue como quitarme Un peso de encima Pero todavía Me faltan Varias toneladas Bueno Ese peso Tú mismo Te lo echaste a cuestas Es una recriminación Claro que es una recriminación Bien Lo bueno Es que tengo Los hombros fuertes Lo bueno Es que siempre Los has tenido fuertes Estamos planeando Irnos a Cuernavaca ¿No se les antoja? Es que ¿Cómo van a vender La casa Para despedirla? ¿No? Yo no puedo Tengo varios compromisos Pero si quieres Beto Yo tampoco puedo Hija Los fines de semana Es cuando más gente Viene al invernadero Pero mamá Pones un letrero de Hoy no se atiende ¿Ya? Sí Ojalá fuera así de fácil De veras Tengo muchas cosas que hacer Les deberíamos haber Preguntado primero ¿No? No, no, no Hija No es por eso Vayan ustedes Diviértanse Bueno Entonces yo voy a organizar todo Pues Espera Quiero hablar un segundo Con tu marido Sí, estoy arriba Y salúdame ¿Qué? Papá ¿Está de arriba? Sí, yo le digo Que quieres hablar con él Bueno, sí Enseguida los hablamos ¿Quieres que te ayude Con la contabilidad? Eh, no No, gracias No tienes por qué Seguir con el negocio Ya no lo necesitas Ignacio Yo me propuse Trabajar Me voy a demostrar A mí misma Que puedo hacerlo Ignacio Ni te ofendas Ni te sientas culpable De hecho Me hiciste un gran favor Al obligarme a trabajar De veras Te lo agradezco Adriana Te comentó Que muy probablemente Esté embarazada No ¿No te había dicho nada? No, ni media palabra Bueno, pues entonces Tendrás que regañarla Por ser una hija Tan poco comunicativa Pero felicitará también Sí, sí, claro Lo haré inmediatamente Sí, señorita Eh, quisiera hablar Con el doctor Salamanca Por favor La señora María Inés Domínguez No, no tengo cita ¿Y para cuándo Me la puede dar? ¿Pero no puede ser Antes del mes que entra? No, no se moleste Yo vuelvo a llamar Gracias Señora Sí Acaba de llegar Belisario Con el nuevo jardinero Y el camión de las plantas ¿Qué le digo? ¿Dónde las pone? Bueno, en primer lugar Tienen que estacionar Ese camión donde no estorbe Porque después El embajador de Luxemburgo Se queja y viene a reclamar Sí, señora ¿Y qué cara tiene El jardinero nuevo? Bueno Que me esperen en el invernadero Ahorita voy a hablar con él Gracias Sí, señora Pero que descarguen Las plantas de una vez, ¿eh? Sí, señora Ay, mucha ¿Estás ocupada? Ay, hijo ¿Cuándo he estado Ocupada para ti? ¿Qué fue? Coge Me arrodillé Le supliqué Y me dieron resultados Del segundo examen ¿Qué? Soy negativo Andrés Andrés Ese hijito Eso es maravilloso Pedí hablar con los médicos Y me atendió uno Le conté todo lo que pasó Ajá Y dijo que lo mejor sería Que Paulina Hablaba con él ¿Y ese doctor ¿Cómo se llama? Eh No sé Aquí está Por cierto Conroy Ramírez Ocaña Benjamín López ¿No? No está en esta lista Qué raro Pero tú hablaste con él Personalmente Lo viste ¿Y cómo es? ¿Tú lo viste? Sí Es alto Guapo Simpático Joven Agradable ¿Qué importa cómo es, mamá? ¿Qué importa, hijo? ¿Tú crees Que Paulina va a ir a un médico Que no cumpla Con todos esos requisitos? ¿Qué ves, mi amor? Están pasando nuestra canción En radioactivo Apúrate Ivana, viste mis llaves Encima de la mesa De la sala Gracias Ay Hijita Perdón, mi amor Cometí una indiscreción Discúlpame Bueno, por lo menos Me ahorraste El mal rato De contárselo Yo pensé que ya Se lo habías dicho Mi vida, perdóname ¿Y cómo reaccionó? ¿Qué fue lo que dijo? Ajarró a Nicolás Y le está dando Una cátedra De cómo ser padre Un decálogo De obligaciones Y derechos Pues eso es bueno, ¿no? Ay, perdón Este Señora Sí Le habla la señora Consuelo Por teléfono en el estudio Ay, voy para allá Gracias, Elvia Sí, señora ¿Empezaron ya A descargar las plantas? Sí, señora Bueno Mamá Sí, mi vida ¿No quieres ir? Adriana De verdad no puedo ¿Me perdonas? Voy a pensar ¿Por qué no convences A tu papá? Le haría muchísimo Bien salir de la ciudad De veras, yo no puedo Ok Me está esperando Tu tía en el teléfono Bueno ¿Cómo estás, Consuelo? No, para nada No, no he hablado Con ella en todo el día Qué raro ¿Ocupado? ¿Desde qué hora marcaste? A ver, espérame tantitito ¡Elvia! Hace de que me El teléfono y el alámbrico Que está ahí en el comedor Por favor Sí, señora No, pues ya sabes Cómo se pega el teléfono Déjame llamarle Por la otra línea Elvia, márqueme el número De la señora Paulina Por favor Pues voy a ver Si me contesta a mí Gracias No vayas a colgar, ¿eh? Permíteme tantitito Paulina ¿Cómo que quién? María Inés Mensa Oye, ¿por qué estás Pegada al teléfono, eh? Pues Consuelo Te ha estado llamando A ver, espérame tantito No, dice que no ha hablado Para nada A ver, espérame tantito Que llamó desde las 10 De la mañana Y está ocupado Ah, espérame No, que estaba descolgado Y no se había dado cuenta A ver, ahorita yo le digo Espérame tantito Paulina Dice Consuelo Que quiere verte Ajá Bueno Espérame tantito Yo le digo Dice Espérame tantito Yo le digo Dice que la llames Pero dame un minuto Mientras colgamos A ver, espérame Que ahorita te va a llamar Bueno Sí, sí Yo ahorita le digo Espérame Le voy a avisar Consuelo Bueno, entonces en eso quedamos Tú y yo nos hablamos después Bueno Sí, señora Hasta luego Paulina Yo también quiero verte Pero no voy a poder Si no está más tarde Tengo casa llena Hasta un jardinero nuevo Que voy a contratar Dudo mucho Que se parezca A Tom Cruise Yo te aviso No te preocupes Luego te hablo Bueno ¿A dónde? En eso quedamos Adiós Marínez Hablaron de nosotros Dijeron que teníamos Una propuesta interesante Y nos echaron Muchísimas flores ¡Eras! ¡Felicidades! ¿Sabes lo que te dije? ¿Qué? ¡Sí! Ay, no Detesto Estas contestadoras Automáticas Señora Dígame Si se van a ir A Cuernavaca Allá no hay nada Yo creo que hay que ir A comprar Algo de mandado Porque si no Bueno Tiene toda la razón ¿Sabe qué? Dígale a Adriana Que saque dinero De mi bolsa Está ahí arriba En mi recámara Y que compren Pues lo que sea necesario Pan, leche, huevos Etcétera Sí, señora Bueno Ay, la niña Mónica me pidió El Inal En Milan Este Esta cosa Pero que no se tarde Por favor Porque estoy haciendo Muchas llamadas urgentes Sí, señora Bueno ¿Familia San Millán? Sí, sí, sí Señora Rosario Señora La señora Rosario Voy Gracias, Elvia Gracias Hola Sí Lo tenía desconectado Y descolgado Más bien Y no se había dado cuenta María Inés Espérame la titito Dime No, perdón No, no, no Dime Ya que los muchachos Se van ¿Por qué no vamos A comer juntos? ¿Hoy? Sí Ignacio Tengo mil cosas que hacer Está el invernadero Lleno de gente No puedo Pero a la hora De la comida También vienen clientes Que no puede Atenderlos al bien Óyeme ¿Tú no me enseñaste Que el que tiene tienda Que la atienda? No sé ¿Ya terminaste Con el sermón Que le está basando a Nicolás? No, apenas Hemos estado comenzando Pero Ahí viene Nicolás Perdón Sí Es contigo Rosario, pero Yo contesto, Elvia A ver Rosario, perdón Hola, Fernando ¿Qué tal? Si permíteme tantito Elvia Dígale a Mónica Que le habla el Juan Fernando Sí, y hay dos personas Ahí para comprar plantas ¿Llegaron dos clientes más? Sí, en el invernadero No cuelgues Ahorita te contesto Ay, Dios Ros No cabe duda Que yo soy el ejecutivo De mi propio universo Entonces ¿De dónde acá Creen los hombres Que ese puesto Ejecutivo? Sí Ni te engañes Ni te hagas ilusiones María Inés La vida y el tiempo Nunca vuelven atrás Está muy chistoso Papá Ay A ver, no entiendo ¿Rechazaste la oportunidad? Pues sí Es que es un contrato A tres años No puedo irme de México Estarías a miles De kilómetros de Alex ¿A dónde? Es en Italia En Roma ¿A Italia? Sí, en Italia Así me parece Que sería una excelente Oportunidad para él No, no, no tanto No tanto Porque perdería un año De clases Mientras aprende Italia Así ya no voy a tener Que tomar clases Con Elvis Para que no llegue Su mami a regañarlo Que no se trajo el noche Te encontrarías Con Elvis en Italia No te preocupes Ay, no, no, no Pero, pero Es que no entiendo ¿Cuál es el problema? Eh, pues ¿Él estaría contigo Y con María Inés? ¿O qué pasa? ¿Terminaste con María Inés? No, no, no Nos vamos a casar ¿Entonces? Marina Tu hijo estaría A miles de kilómetros De ti Pero Pues no sé Lo puedo ir a visitar O él puede venir A las vacaciones Digo así Sí Sí, lo mismo Dijo Julián ¿La italiana No es el país de las pizzas? Es Sí, es todavía El país de las pizzas Por eso precisamente No me voy Terminarías gordo Como vaca ¿Por qué? Las que tienen queso En la orilla Son gringas Esos no son italianas Son gringas ¿Qué pasa, Marina? ¿No quiere ir? No sabe ¿Qué? Pues si van a casarse Yo creo que eso es De las cosas Que tendrían que decidir Juntos, ¿no? Sería muy doloroso Para ella estar lejos De su familia Y tú Vas a rechazar Una oportunidad de trabajo Por eso ¿Cómo crees? No, no me estoy sacrificando Si eso es lo que estás insinuando No me estoy sacrificando Pues en mi opinión Eso es exactamente Lo que estás haciendo Estás sacrificando Tu carrera Y también en mi opinión Deberías decirle a Marina Es que es lo que está pasando Yo creo que tiene derecho ¿No? Aprovechito Dígame si no es precioso este tono Ay, está primoroso ¿Verdad? Qué bueno que se lleva la sábila Si sabe que es de buena suerte, ¿verdad? Sobre todo cuando se le amarra Un listoncito rojo en una hoja Y podríamos darle un listoncito azul Para el dinero Ay, bueno, pues no se me había ocurrido Pero si le resulta Me lo avisa No lo vaya a regar, ¿eh? Con el agua de la atmósfera Es más que suficiente Muy amable, gracias Esta sí Dos veces a la semana Pero no más Porque se le ponen amarillas las hojas No, no, no Voy a tener cuidado Gracias por su compra Muy amables Gracias, Celia Yo les acompaño, sí, señor De acá, por favor Jamás imaginé verte en plan de empresaria Bueno, tampoco te burles Que no soy más que una mera vendedora ¿Qué pasó? Finalmente no te decidiste Yo creí que ibas a ir con los muchachos No, creo que las cosas Todavía no están en su punto Como para pasar un par de días juntos Y cuéntame ¿Cómo te está yendo con ellos? El más difícil sigue siendo Andrés Es el que más difícil es Porque más tiene que perdonar Y fue al que más le hice daño Aparte de ti, claro Y por lo demás ¿Cómo has estado? Todavía estoy destrozado Estoy como un gran rompecabezas desbaratado Y no encuentro donde va cada pieza Y lo peor es que me toca armarlo solo Y no sé si me alcanza el tiempo Anda, dime que me lo merezco Por supuesto que te lo mereces, Ignacio ¿Está bien? Claro Admitelo, en el fondo Muy en el fondo Debes estar feliz con mi desgracia, ¿no? ¿Ni tan en el fondo? Mira, me estoy radiante con tu desgracia, Ignacio ¿Cómo crees? No es cierto Confiésame una cosa ¿Qué? ¿Te casaste conmigo porque soy un hombre brillante? De excelente profesional Distinguido Guapo Adinerado Irresistible ¿O simplemente porque me amabas? ¿Quieres saber la verdad? Sí Yo me casé contigo Hace 27 años Ignacio Sanmillan Porque a tu lado Me veía muy bien Me lucía mejor la ropa ¿Ya se te olvidó Lo mucho que te amaba? Sí Sí, mi amabas ¿Sabes cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? ¿Cuál? Ustedes valoran el amor cuando lo tienen En cambio nosotros Solo cuando lo hemos perdido Qué raro Hace poco Eso mismo se lo dije a Adriana Qué coincidencia Bueno, finalmente no estábamos en desacuerdo en todo Por ejemplo Cuando compramos esta casa Ignacio ¿Se vale que yo te dé un consejo? Claro ¿Por qué no intentas reconciliarte con nuestros hijos? ¿Por qué no te ocupas del bebé que está por nacer? Verás que muy poco a poco Pero ciertamente vas a ir armando tu rompecabezas, Ignacio ¿Y qué hago con Andrés? Andrés Andrés lo único que espera Y desde hace mucho tiempo Es que tú le digas que lo amas Que confías en él Que sabes que es una persona maravillosa Un músico talentoso Que va a triunfar Que va a llegar muy lejos Es que No lo creo No lo crees Entonces, ¿por qué lo estás ayudando, Ignacio? Para compensar el mal que le hice Lo que pasa es que tú todavía no soportas la idea De que Andrés se haya casado con una negra Reconócelo Y me estoy esforzando Ignacio Finalmente, Ivana Es la pieza más pequeña del rompecabezas Tal vez por eso sea una de las más difíciles de colocar Porque no tratas de volver a ganarte el cariño de nuestros hijos Sobre todo el de Andrés Las cosas tienen que mejorar ¿Y tu aprecio? ¿Por qué no tomamos algo? Un vaso de limonada Ven ¿No me has contestado? Ignacio, yo soy la madre de tus hijos Y lo voy a seguir siendo ¿Puedes contar conmigo para lo que sea cuando me necesites? ¿Sólo como madre de mis hijos? ¿Sólo como madre de tus hijos? Gracias Bueno, pues que se diviertan mucho ¿Por qué no lo dejas conmigo toda la semana? Ah, pues como tú quieras, tú decides ¿O sea que quieres que me quede con mi mamá toda la semana? No, no, yo no quiero nada Decide tú Bueno, entonces me quedo contigo toda la semana ¿Ya ves? Si estuviera en Italia no podrías estar con él cada vez que quisieras Alejandro No inventes excusas Mira, que no hayamos fusionado como marido y mujer no quiere decir que no te camasca bien ¿Estás sacrificando por ella? Me estoy sacrificando por mí Reflexiona ¿Qué es lo que puedo decirte? Gracias, adiós Señora Ya me voy Eh, no le importa quedarse sola, es que invite a Alba al pueblo ¿Me da permiso a oír? ¿Ya recogieron ahí arriba? ¿Hace que... sí? Sí, sí No se preocupe de regresar el domingo Vengan hasta el lunes en la mañana, yo me encargo del desayuno Gracias, señora ¿Qué quiso es? La de Santa María Mazatla Sí, le traemos un pan de pulque También Hasta luego, señora Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Gracias! ¡Ay, Andrés! Nada más que ahora esto más bien te corresponde a ti, Ivana. A ver, Adriana, ¿en qué mundo vives? ¡Ay, hija! Solo que tú ya tienes que empezar a aprender a alzar tus propias cosas, hermanita. ¿Qué mujer? ¿Mónica? Mi vida. Esta niña es ordenada hasta la obsesión. ¡Vamos! 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 Esto usted lo dejó aquí y aquí lo va a encontrar. ¡Ay, tengo que llamar! ¡Ay, tengo que llamar! Mi nombre es María Inés Domínguez y quisiera hacer una cita con usted, doctor Robles. mi hijo Andrés Amillán me recomendó que lo buscara para platicar. Yo intentaré localizarlo nuevamente. Mi número de teléfono es el 276-3535 y si usted recibe este mensaje, le agradeceré mucho que se comunique conmigo. Muchas gracias. Sí, soy la contestadora de Alejandro Salas. Si eres tú, puedes hablar. Si no, deja tu mensaje. ¿Y ese mensaje? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tienes algún compromiso ineludible o nos podemos ver para cenar? No, fíjate que no. Es que tengo una cita con Salinas de Gortari. Bueno, tenía. Es que necesita que le preste un dinero. Pero le voy a decir que le hable a Córdoba. Sí. Sí, lo cancelo. Si es por ti, se cancela. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a celebrar? Ah, pues entonces, ¿qué te parece si celebramos nuestro aniversario? Para mí, cada día contigo es un aniversario. Bueno, estoy ahí como a las ocho. Déjame abierta la puerta de abajo, ¿eh? Adiós, al ratito. Adiós. 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 Adiós.